Música Me gusta lo desparejo y no voy por la vereda Se refugia, no sé, al sobornidad La quise porque la quise y por eso ando pelando Se me fue, ya no sé cuándo, no sé cuándo volverá Me renombran las estrellas y el viento de la paz No sé más que me renombran si no me puedo olvidar Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego Donde mi vida me quema y donde sobro también Soy del partido de todos y con todo me defiendo Pero váyanos sabiendo, soy hombre de androalemos Me renombran las estrellas y el viento de la paz No sé más que me renombran si no me puedo olvidar No me gusta el empedrado, ni me doy con lo moderno Me canso cuando ando enfermo y después de haber sanado La quiero porque la quiero y por eso la perdono No hay cosa peor que un entorno para vivir No me renombran las estrellas y el viento de la paz No sé más que me renombran si no me puedo olvidar No sé más que me renombran si no me renombran si no me poniendo